hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal el día de hoy les traigo una pequeña reseña y demostración de un jabón que me llamó la atención es un jabón espuma que es en forma de rosa bueno sale en forma de rosa no sales así como que bolitas como los normales que sale este que es un jabón espuma que se lo utilizan para agua eso lo utiliza para limpiar para lavarse el rostro aquí en japón utilizan bastante es un producto japonés y la verdad me llamó la atención cuando lo vi dije no tengo que probarlo y ya la verdad que moría por probarlo así que el día de hoy vamos a mostrarles yo les voy a enseñar ahorita cómo es ya luego les voy a enseñar cómo es que lo mejor creo que le voy a enseñar cómo es que es el producto porque es un jabón es un jabón para la belleza no así que bueno vamos a ver aquí dice más o menos bueno acá dice marca japonesa en la parte de aquí abajo dice japonesa así que este este acá dice que hay que agitarlo unas cinco a seis veces agitarlo de arriba hacia abajo yo recién lo voy a probar y no ya no lo he no lo he abierto antes de hacer vídeo ni nada solamente que recién lo voy a abrir y quiero ver la impresión que me da este de probarlo ahorita bueno supuestamente dice que hay que agitarlo y luego agarrar los lados rosados que dice acá el lado pincu sus cositas rosadas y ahí es donde va a salir este en la espumita y dice que más o menos mide unos tres centímetros de altura así que vamos a probarlo voy a agitarlo a ver una dos tres cuatro cinco seis y nervios ustedes tienen que estar testigos no sabes si es el primer intento no más bueno rosa qué lindo wow pero oye es una espuma súper cremosa la espuma es no es como las espumas normales es una espuma bien concentrada ahí está la forma de pero la wind puede volver a volver a intentar es una espuma muy consistente sea no es una espuma que se siente como que a la hora que tú lo haces así se hace como jabón ven ustedes se hace jabón entonces y huele riquísimo pero tengo que volverlo a probar para que me salga la rosa como yo quería y está si sale bello o sea pero quiero que salga más bonita pues no pero huele riquísimo el jabón vamos a ver no sé cómo voy a separar para apretar el botón de stop en la cámara pero sale bastante o sea que con una rosita tienes para lavarte bastante bastante el rostro porque es para el rostro que es este producto es para para el rostro pero ustedes tienen que verlo más de cerca para que ustedes puedan ver mejor ven que no se cae así nomás no se cae no se cae o sea por la luz tal vez no se llegue a captar realmente los detalles de lo que es la parte de los pétalos que lleva por acá y queda bellísimo miren está linda pero lo que más me gustó es que deja un aroma muy rico en tu en tu en las manos ya me imagino en el rostro y es una acá hay bastantes jabones así para rostro bastantes bastantes acá y estos son como para que a la misma vez te cuide el rostro eso lo que a mí más me gusta de estas estos productos de que bueno tiene colágeno tiene como se llama aparte del colágeno tiene otro que se llama giallo como acuerdo como se dice en español bueno chicas como ya quité lo que es este mis pestañas y mi letra de contacto bueno me voy a poner una vincha y voy a utilizarlo porque de nada me sirve si no lo utilizo así que vamos a vamos a miren que con un arco con una rosita ya puedes hacerte ay que pena me voy a quitarme el maquillaje no les pasa eso a ustedes que se maquillan y luego me da pena quitarme el maquillaje miren todavía tengo acá así que esto de acá lo voy a utilizar para para ponerlo bueno ahora sí me voy a quitar voy a voy a lavarme el rostro voy a enjuagarlo a ver qué tal queda súper rico se está saliendo mi base ven que tal que sale la base huele riquísimo este va a ser mi producto favorito en serio ven que tal que me sale hasta la base no puedo utilizar hasta incluso como desmaquillante porque miren te quede ser de esta la base para que me seca la base el labial está bueno ok ahora me voy a dar una enjuagadita chicas espérenme que esperen un ratito bueno chicas que les puedo decir me encantó porque me quitó toda la base aunque no me no me sacó las cosas de los ojos porque los ojos no me lo puse pero me gustó porque me ha dejado el rostro se siente clarito súper limpio y la verdad que me ha gustado la verdad que me ha gustado se los juro que no había visto un producto que se espuma y que te lave bien el rostro y que te queda así tan limpio entienden te lo deja limpio es como si te quitara un poco lo que es la grasa porque yo en cambio por ejemplo yo si tengo piel grasa me deja la piel así como que un poco no me la deja grasosa y la verdad que me ha gustado bastante la verdad que sí incluso ni tenía que batallar para quitarlo ni nada simplemente agarré una toalla húmeda y lo que fui quitando la espuma y luego después me lave con agua fría y me encantó les digo la verdad les pongo un 20 a este producto porque me me gustó muchísimo muchísimo y yo sé que las chicas que les encanta algo que sea para su rostro y que les quita el maquillaje y que a la misma vez le quede bonito el rostro les va a encantar porque incluso sale en forma rosa yo creo que está súper bonito este es un producto japonés pero les voy a buscar por otra página por otra página a ver si lo pueden conseguir y la verdad que chicas está bello, bello, bello y la verdad que me encantó este producto nunca lo, no, o sea lo había visto antes pero acá en Japón ya lo había visto pero nunca me llamó la atención de comprarlo hasta que dije no, lo tengo que probar así que espero que les haya gustado chicas nos vemos hasta el próximo video si te gustó regálame un dedito arriba y bueno nos vemos chicas bye bye, ya mando un besito chicas chicas